Muy buenas, bienvenida a mi canal Simpli Dunia. Mi nombre es Dunia y en este canal te comparto trucos y rutinas de limpieza. Hoy te traigo mi rutina de noche, un poquito modificada, adaptada a mi estado de ahora, que estoy un poco regular y toca adaptar, así que venga, te cuento. No sé si se me va a notar en la voz o no, pero yo estoy un poquito pachucha. He estado con 39 y medio de fiebre, no se me quitaba, los niños parece que se han aprovechado un poquito de eso para comer chocolate, más de la cuenta. Así que vamos a ponernos un poquito en marcha. Mi marido ha estado ocupándose todo el tiempo, pero claro, él también sale a trabajar y ya ha tenido que irse. Mira, se me ha roto el trípode. Estoy apañándome para grabar y he pedido otro, mañana me llega. Por cierto, iba a tirarlo, pero me voy a quedar con la pieza de arriba, que nunca se sabe cuándo puede hacer falta. Y bueno, como decía, mi marido por supuesto tiene que irse a trabajar también, así que ahora estaba de guardia y bueno, cuando está de guardia está por casa, cuando le llaman tiene que ir y ahora pues ha tenido que irse. Así que ha estado ocupándose, pero ahora mismo me toca pues apañarme solita con los tres niños y así pachucha como estoy. Así que he empezado mi rutina de noche bastante tempranito. Como veis acababa de estar atardeciendo, son las seis y pico de la tarde, pero necesito que haya calma y tranquilidad ya lo más rápido posible para poder descansar, que me hace falta. Así que he empezado ya la rutina quitando lo de las vajillas. Normalmente lo pongo por la noche, por la mañana ya está todo limpio. Pero esta vez pues bueno, ha salido así, no siempre salen las cosas de la misma manera. Ahora ya tenía las cosas limpias, así que lo he vaciado. Y así luego pues solo tengo que meter lo que utilice para la cena, que va a ser poco. Porque vais a ver que voy a tirar de un apaño, que me va a facilitar un poquito también. Vamos a darle una pasadita al suelo. Normalmente por la noche solo le doy una pasadita a la zona del comedor. Se me ha metido un papelito por ahí abajo, ahora lo cogeré. Suelo pasar la aspiradora solo por la zona donde comemos, que es por donde puede caer algo de cuando cenamos o de la merienda y tal. Pero como los niños me han hecho aquí un poquito de desastre con los chocolates, pues he pasado también un poquito por aquí. Esto de verdad es una maravilla. Que aspire y friegue a la vez es maravilloso. Te quita un montón de trabajo, de una pasada ya lo tienes todo hecho. Y es que es súper fácil, súper práctico. Termina rápido y te lo deja todo impecable. Estoy súper contenta. Y bueno, detalle, que la estoy pasando ahora y todavía no me he cenado. Pero bueno, es que yo quiero terminar ya con la rutina de noche, con lo que es la limpieza. Y lo voy a hacer todo lo más fácil posible. Simplemente pues porque yo me siento así a gusto. Podría dejarlo. Pero yo me siento a gusto dejando las cosas un poquito en orden. Así que nada, con esta pasadita nos vamos ahora a la cocina. Que la cocina siempre tiene algo. También paso la aspiradora por la cocina por la noche. Pasaditas rápidas y la tenemos lista. Y ahora mirad, este es el apaño rápido que voy a hacer. Un día a la semana hacemos comida un poco chatarra. Sesión de cine, palomitas y con los niños, quiero decir. Entonces, les he comprado estos fideos que les encantan. Y normalmente no lo comen muy a menudo. Es así, muy de vez en cuando. Así que para hoy me viene ideal. Le vamos a echar agua hasta donde indica. Y se acabó. Yo a veces me entretengo. A veces hago un caldo casero de verduras o de pollo. A veces me sobra un poco de pollo, de otra comida. Y si es poquito, pues lo aprovecho en algo así. Y le añado a lo mejor un huevo y dejo que se cuaje. O sea, poniéndolo todo en un cazo, ¿vale? No utilizo el polvito que trae. Y lo añado en un cazo. Y ahí es donde utilizo solo los fideos. Y lo que hago es añadir pues mi caldo casero. Los trocitos de pollo si tengo. Huevo, lo que sea. Y queda pues más saludable, ¿no? Pero ahora pues... Ahora vamos a tirar así por salir del paso. Y ya está. Y aquí tenemos las palomitas. Y esto para ellos, oye, encantado. Para ellos esto ha sido día redondo, por supuesto. Porque por la mañana han cogido los regalos. Que nosotros los damos el 25. Para que tengan tiempo de jugar antes de entrar al cole. Y luego pues la sesión de cine y tal. Pues ya ven. Encantadísimo. He recibido mensaje de un pedido. Así que lo he preparado. Y lo voy a colocar aquí junto a los otros paquetes que tengo que enviar mañana. Y listo. Ya lo tengo todo. Espero que este vídeo te haya gustado. Y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Chao!